Muy buenas tardes, hoy es viernes 12 de marzo y para la próxima semana permanecemos en semáforo naranja. Así como en algunas ocasiones dijimos que estábamos más cerca del rojo, con la disminución de las hospitalizaciones podemos decir que estamos en esta ocasión más cerca del amarillo y por ello decidimos ampliar los horarios de restaurantes, aumentar el aforo ligeramente de los centros comerciales y abrir teatros y parques de diversiones con un aforo del 30%. También quiero decirles que a la fecha se han vacunado con su primera dosis casi todos los adultos mayores de 60 años y más de las alcaldías de Milpalta, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Tláhuac, Xochimilco e Iztacalco y se están vacunando actualmente los de Miguel Hidalgo y Azcapotzalco. Cuando finalicen estas dos alcaldías habremos vacunado con su primera dosis al 26% de todos los adultos de 60 años y más de toda la ciudad. Conforme conozcamos más del Programa Nacional de Vacunación de Cuando Llegan las Vacunas, iremos informando sobre fecha y lugares de la continuidad del programa para los adultos de las demás alcaldías. Recordemos que hace un año la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente la pandemia de COVID-19 y hoy estamos comenzando a ver la luz al final del camino, pero no por ello debemos bajar la guardia. A los que ya se vacunaron es muy importante que recuerden que solo 15 días después de la segunda dosis es cuando tendrán mayor protección. Por lo tanto, hay que seguirse cuidando como lo han hecho hasta ahora. A los que no nos hemos vacunado, las siguientes recomendaciones siguen siendo válidas. Si tienes síntomas o has estado cerca de alguien que dio positivo por COVID, hazte la prueba. Es gratuita en los kioscos de salud de la ciudad. Recuerda, los puedes encontrar en www.covid19.cdmx.gov.mx. También recuerda que donde más te contagias es en lugares cerrados no ventilados, donde no se cumplen las medidas sanitarias. Por lo tanto, evita fiestas y grandes reuniones familiares. Y sigue siendo válido el uso de cubrebocas, la sana distancia y el lavado de manos. Ya falta poco. No bajemos la guardia.